qué tal seres infinitos bienvenidos a una nueva vídeo reacción en este vídeo al poder prohibido de méxico que desafía las potencias mundiales vamos a ver qué encontramos aquí de oculto que la gran mayoría pues el pueblo de méxico desconoce pero aquí lo van a tener para están informados sobre este asunto que sucede quiero que me acompañen a esta parte de acá para ir a ver la vídeo reacción vamos allá vamos allá estamos en 2050 méxico tiene un pib per cápita que es la mitad de eeuu y un 75 por ciento del de españa pero es equivalente al de china y un 50 por ciento superior al de brasil su tasa de fecundidad está por debajo de 2 pero la ventaja que sacó en la década de 2020 a brasil y eeuu junto con la inmigración que recibe hace que tenga una gran cantidad de población joven en edad de trabajar en un mundo que envejece especialmente en los países desarrollados su economía ya es mayor que la de japón y está entre las 10 primeras economías del mundo en un rincón del mundo que en la escena global históricamente méxico ha sido identificado como una nación en desarrollo pero la realidad actual pinta un panorama diferente con un producto interno bruto pib que rivaliza con potencias consolidadas como italia corea del sur canadá y australia méxico se encuentra entre los países con el pib más alto del mundo este dato muchas veces equipsado por percepciones simplistas revela la fortaleza económica del país por consecuencias de la política son los años que méxico tendría que haber estado en una posición es el resultado de una estrategia económica audaz una participación activa en acuerdos de la asociación trans pacífico ha posicionado a méxico como un actor clave en el escenario mundial brindándole acceso preferencial a mercados estratégicos y fortaleciendo sus lazos comerciales la joya de la corona en la economía mexicana es su papel en el sector automotriz méxico se erige como uno de los principales exportadores y el mayor consumidor a los eeuu pero lo que sorprende es que estos automóviles como en todo aunque no lleven la etiqueta mexicana contienen aproximadamente un 40% de piezas fabricadas y consumidor pues eeuu en todo méxico y eeuu no sólo resalta la complementariedad de ambas economías así que para los que estaban pensando una eventual guerra con eeuu o una invasión eso es totalmente loco no puede ser la historia económica de méxico no se limita al ensamblar así que para los que estaban pensando una eventual guerra con eeuu o una invasión eso es totalmente loco no puede ser inversiones y talento de todo el mundo sectores como la energía renovable se han convertido en piedras de estrategia económica posicionando a méxico como líder en la transición hacia una economía más sostenible la estabilidad política y la apertura a la inversión extranjera han sido fundamentales para el crecimiento sostenido de méxico en un mundo donde la incertidumbre económica es moneda corriente méxico ha demostrado resiliencia y finalmente todo el cambio que tenemos ahorita frente a la pandemia del 2020 es prácticamente a este nuevo gobierno que entró hace cinco años actos adversos han sentado las bases para una andrés manuel lópez obrador también que ha hecho una gran diferencia y ha hecho respetar a méxico en mi paridad de igualdad de comercio con eeuu no que lo vean como que nada más sacarle todo el provecho como lo hicieron tantísimos años el papel de méxico como potencia económica no es sólo un fenómeno regional sino un protagonismo global cada vez más destacado la visión simplista de méxico como un país del tercer mundo está desactualizada y no refleja la realidad emergente méxico está desafiando las expectativas y redefiniendo sus propios límites en este contexto el futuro de méxico como potencia mundial se vislumbra prometedor la apuesta continua por la innovación y la sostenibilidad junto con una apertura al comercio internacional posiciona a méxico como un jugador clave en el escenario mundial a medida que la nación sigue consolidándose como una fuerza económica a tener en cuenta es esencial reconocer y apreciar la verdadera magnitud de su contribución al panorama económico global la diversificación económica de méxico también se refleja en su compromiso con la innovación y la tecnología centros de tecnología y startups están emergiendo en el país atrayendo inversores y mentes creativas de todo el mundo méxico no sólo está consumiendo tecnología sino que está contribuyendo activamente a su desarrollo lo que demuestra una transformación más profunda de su economía la estabilidad política y la apertura a la inversión extranjera son los pilares que sustentan el éxito económico aquí es que es algo muy muy lluvia es la inversión extranjera que esté llegando a méxico pero todo el tiempo sin la intención de de no empezar otra vez a privatizar todo lo que pertenece al país porque ahí es donde viene el problema de la alta de la las que otras naciones se enfrentan turbulencias políticas y fluctuaciones en la confianza de los inversionistas méxico ha mantenido una postura constante atrayendo inversiones y fomentando un clima empresarial saludable la respuesta proactiva del gobierno frente a la pandemia del 2020 no sólo ha protegido la salud pública sino que también ha enviado una señal clara de que méxico está preparado para hacer frente a desafíos económicos inesperados un escenario poco creíble puede ser pero también podría ser el escenario de dentro de 25 años méxico es una potencia industrial y económica y ha alcanzado este objetivo poco a poco y silenciosamente como lo ha hecho méxico tiene una ventaja geoeconómica brutal su cercanía a eeuu es su mayor socio comercial y además tiene un acuerdo comercial de modo que si por un lado eeuu se beneficia de sus productos a bajo coste y un amplio mercado cercano méxico se beneficia de su cercanía para proporcionar productos y servicios a un menor coste que cruzando el río bravo esa es la gran ventaja que tiene eeuu que toda la materia prima prácticamente la producción de méxico súper barata y en un tiempo relativamente corto justamente por el límite fronterizo que tiene con méxico que su economía es menor que la brasileña eso ha impulsado el valor del peso de mexicano en máximos desde 2016 lo que se ha venido a llamar el super peso hace décadas exportaba principalmente materias primas pero hoy en día el petróleo solo es el 5 por ciento de sus exportaciones gracias a los acuerdos comerciales méxico se ha convertido en una potencia industrial por ejemplo pensemos en el automóvil fábricas de ford kia bmw nissan volkswagen mazda audi o toyota están establecidas desde hace tiempo las exportaciones crecen a buen ritmo y su mayo mercado es como era de esperar eeuu méxico ha conseguido competir en número de automóviles fabricados con potencias como alemania o india recientemente chasla anunció que abriría una fábrica en este país para fabricar su futuro modelo económico sobre el que descansan las esperanzas de la compañía en un contexto más amplio méxico y realmente lo digo no por ser mexicano pero la mano de obra es muy buena o sea lo que hacen lo hacen muy bien no es por nada pero cuando encuentras ese sello de que lo hecho en méxico está bien hecho es porque así es se hacen las cosas bien esto como potencia económica no se limita a las fronteras geográficas es una fuerza que trasciende expectativas y desafía percepciones si te gustó este vídeo dale like bueno mis amigos esto ha sido todo del poder prohibido de méxico el cual desafía las potencias del mundo un poco de información para ir entrando en contexto sobre lo que viene para méxico y recuerden suscribirse a mi canal de finito blogs activa la campanita comentarios aquí abajito y nos vemos en la próxima reacción hasta luego